Eligió David, atento, en esta segunda ronda, la canción que eligió es Nunca es suficiente, atento porque usted debe dar la nota. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti, yo quisiera hacerte más feliz, hoy y mañana siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor, y tú que crees que eso es normal, acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones malabundas que se dejan alcanzar, y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Música 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 Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Música 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 lo que usted puede escoger. Rodrigo, fue lo mejor del amor. Muy bien, excelente. Fue lo mejor del amor. Atento, porque en esta segunda ronda usted debe dar la nota. Él pasa a verla en las seis, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo rompió otra vez. Él pasa a verla en las seis, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo rompió otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel. Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Amando a Daniel Estino, que unió sus dos caminos. Y después de lo prohibido, nunca uno a chocar. Fue lo mejor del amor. Lo que viví yo contigo. Dejo a mi esposa y tú dejas a tu marido. Para matarnos en un cuarto de hotel. Hasta el domingo, mi amor, me dices suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo, mi amor, tal vez volvamos a vernos. ¿Cómo arrancarte de mi vida no puedo? Nunca he podido alejarme de ti. Excelente, Percy. Muy bien. Le pedimos a la señorita Máquina la puntuación, por favor, de nuestro participante. Percy obtuvo 6.760 puntos. Muy bien, señores.